¡Suscríbete al canal! Coño, 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 coño Ah, tú eres el violeta Sí, sí Y bueno, vamos a intentar jugar una partida decente No les prometo nada Porque yo llevo desde que jugamos la partida aquella con Boris Tampoco he jugado más nada ¿Qué carajo haces con una Dior? ¡Uf! Mira que pro, ¿verdad? No puedo apuntar con esto, loco ¿Qué l'OVP? La Sensi, la tengo super alta, no sé por qué Ayudaciones de ratón ¡Lol! ¿Quién me subió la Sensi? Estoy jugando con 6 de Sensi, loco ¿Qué pro soy? No quiero bajar los DPI, así que Ahora, mucho mejor, mucho mejor Ahora sí Yo voy a jugar con Glock nada más Voy a comprar un chalequito Para que no me den La pim pam pum Un chin champú No queremos que nos pase nada de eso Así que Ahora vamos con los gringis Hoy estamos con los gringis, así que Que sea lo que Dios quiera Este cabrón haciendo juego Ya empezamos, men Hay una escalera Dios, puñeta Ya estoy muerto, loco Es escalera, escalera Están todos, los tres en, los tres por, 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 conector Los tres por conector Bueno, Boris, tienes uno al lado PONÑON No me até a uno, pero hice una asistencia, así que, está bien Vamos a bloquear la, vamos a bloquear la comunicación con estos tres Que si no, me van a dañar el videito Y no queremos que eso pase Tenemos la Glock Yo también Por lo menos matamos unos cuantos que tenían Este, un par de armas Mira, este cabrón ya compró una, una mierda de esas O el medio Uff, que gente Yo no puedo, yo no sé apuntar con esta pendejada, así que Uff, se lleva tres tiros Me voy de aquí, me voy, me voy, me voy, me Me mete Uff Boris, estás en un mal sitio, loco Ahí uno, ahí uno, ahí uno en casa, sí Está jodido, Boris Buena, Boris, buena Buena, Boris, venga Buena, Boris, venga Buen jugamento Eh, yo estoy con este tipo por aquí Vamos a ir a B Buena, Boris, buena Estoy protegiendo al que planta Había un tipo ahí, pero ya lo maté Estaba escondido, pero Super mal escondido ¿Tú vienes por el que no estoy? Está por ahí, entonces Ya le quitamos una UMP Apartamento, apartamento Bueno, Boris Bueno, el Boris con el triple K Sí señor Sí, sí, mí Esta es nuestra partida mañanera Nos acabamos de Bueno, Boris acaba de levantarse Hace como media hora Yo me levanté hace como Una hora ¿Sí o qué? Dos horitas, qué sé yo Vamos a ver qué pasa Estamos bastante bien Para hacer la primera Honda Muy bien Yo no me voy a coger la bomba Se compró una SG El tipo este, el gringo El que va para medio Lo van a matar con una UMP probablemente Voy a ir abajo aquí Pendejo, flasheé a mi propio equipo Qué morrón eres Estaron en AB Estaban haciendo un hall Estaban haciendo un hall Van ahí por Market Hay como 14 por Market Uno para el Hostia Hay uno inside Hay uno inside Hay uno inside Uh, me violó ¿Qué? 94 en... 94 en 4 ¿Y el otro? Acá, acá Tenía que haber que cargar la pistola Pero es que estaban todos inside Loco No pude que cargarla A mí me violaron Porque entraron por el lago No quiero comprarla acá Porque sé que está un poco jodido Yo estaba usando la arma de ella Así que Para perder la más mierda Yo también Loco, yo no sabía que había tantos inside Yo me tiré y estaban todos ahí disparándome Maté, creo que dos Puede ser Pero estos dos se fueron para el otro lado Porque sí Cuidado, body Que tienes bomba Voy a ayudarte, body ¿Te vieron? Voy a ver la espalda, body Tú vela ahí al frente Yo vela tu espalda No vayan a escucharnos Esperamos a 40 segundos Y nos metemos Dale, body Vamos a entrar Caminando Yo tengo flash ¿Tienes flash? Dame, dame Tiro flash Debajo de madera, vela Nada, planto Nadie, nadie Escalera, escalera Buena, body, buena CT, CT, CT Que acá hay uno Eh, market No, digo, este Jungle había uno Ya está muerto Me escondo en Me escondo en cuero En puta ¿Cómo se llama esto? No recuerdo cómo se llama En caja En caja Market El, digo, ahí está Chicha, me mató Me voy Aquí, aquí, aquí CT, CT La vi, la vi, la vi Bueno, body Me voy porque me queda poca vida Y no quiero que me lleve un fuetazo Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, 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 body Bien jugado Este siempre me gustó Con los loros Que bonita ¿Está en la tuya? No Acogiste el piso Bonita, bonita Bien bonita Pero que hay que baitear Si esta gente son unos Esta gente son unos baiters Si tu les disparas un poquito Y salen cogiendo Ellos Y jotan Hacen el jote bien exagerado Que mierda Esa chicha Body, te vas a tirar esa flash Mejor ¿Qué tu querés? No vaya a venir uno Para ahí Cogiendo Doble, doble Me gusta Market, market, market Al carajo Me voy de ahí Una escopeta Abajo de Vámonos de ahí, loco Están todos por cat Me escuché todito Yo espero que estos no se den cuenta Si están catas Cuidado 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 Coño Ah, me veía por la esquinita el lumo En cat Si, main Puñeta Jodido tipo Escondiéndose Y este con la bomba 30 segundos Todavía no se decide Esas cosas pasan Ya se jodido Ya lo vi Cuño Ah, loco ¿Pero qué vas a hacer? Podía haberlos matado a los dos Podía haberlos matado a los dos Ahí No pasa nada, me No pasa absolutamente nada Vamos a ponerle scout Compro scout ¿En serio? ¿En serio compraste scout también? Sí Vamos a medio Vamos a ver si podemos matar a alguien Si tenemos suerte podemos matar a alguien Ya está Exacto Ellos se vayan para allá Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos para medio Coño, body Hay uno, hay uno La vi izquierda Eh, cat, cat, cat Está en cat el tipo Coño, man Vámonos, body A WP en algún lado Pero no la vi Eh, eh, eh Atrás Está atrás, está atrás Me tiro Vámonos, body Está, mano Pero como no lo mato 24 en 4 Escalera Está, moriste Caña, lo mataron Es a WP Ah, no, es un decoy ¿Dónde va este, loco? Ah, lo mato Jueguen tiempo Que escopeta Escopeta Los va a matar What? Está muerto Se van a morir todos Que morón Que morones Son los dos Que morones Son los dos Se quedaron En side Y perdieron Sí, pero ellos perdieron Uno perdió la Galil El otro perdió Una AK Ok, no tengo scout Tengo AK Yo voy a jugar con MP7 Ahora Yo MP7 14 rondas Ah, que es a 20 rondas También Ahora es a el que gane 11 ¿Verdad? Sí ¿Sabes? Está apretadita la partida Pero bueno No pasa nada Bory, la flash Perdimos la bomba Sí, mírala Donde está la bomba Que Hay como Tres en Tres en Cuidado Cuidado Cuidado, Bory Cuando vayas para allá ¿Qué? 34 en 34 en 4 en medio Dory Tiene gente al lado Loco ¿Qué estás haciendo? No te puedes parar Y a dispararle Loco Porque tenía Tenía un tipo Y ya habías visto En Tom Meade Tan pronto Disparaste un tiro Te vieron Y se tiraron A matarte Tenías que haberlo Dejado pasar Y matarle A los dos Que estaban en car Seguirlo Escondido Caminando Para abajo Así Mirando Un par de ventanas Que no te había visto Y cuando llegas ahí Lo matas a los dos Y el de ventanas Lo matas Y yo le metí Dos tiros En el pecho Al tipo Y me dio un tiro Con la UGM Y me mató Ay, bendito Pero ya Pero al menos Perdieron almas Esto es prácticamente Perder almas Si ellos pierden Todas las almas buenas ¿Qué hace? Que mierda 4 o 5 Que mierda Nada Tu le dices al tipo Gracias por tirar la bomba Y te dices Ay, tenía lag Si, si Se dan las cosas A todo el mundo Al lag tienes tú Que tienes 110 Y llevas más kill Que casi Todo el equipo Si, manos 110 Fallas 120 Si, man Yo no voy a irme Primero ni Carajo Yo me quedo aquí abajo Y que ellos decidan Este se compró ¿Quién acaba de disparar Ahí como un Getardo? Yo no voy a piquear Yo me voy de aquí Fíjate de esto Vámonos 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 Que bueno Eso Hay uno más En Sniper ¿Dónde van? Amarillo Tiene la bomba Vamos a ver Que ya Éste está En B ¿Pánde viene Este cabrón? ¿Pánde viene Este cabrón? No Ya Ya Hay un Tipo Cuidado en conector para ahora donde se metió el otro en apartamento apartamento puñeta pero y este tipo que así hace de una vez que desgraciada así el equipo el tipo el amarillo en vez de irse con nosotros se metió al cuartito y se subió la escalera y se quedó ahí hasta que nos mataron qué equipito bueno no pasa nada hombre creo que este es el alfa y no compran la casa no todavía faltan dos honda loco hoy contigo hoy contigo esto entraron esto entraron esto entraron para dentro para dentro oh coge la vaca si quiere el problema que problema no es coger el problema hay uno en conector creo que va a ir uno con CT no todo en una escalera y uno conector ahí entrando está bien con suerte lo vamos a arrollar está ahí lo vi está ahí lo vi está ahí lo vi está ahí lo vi anda son dos tengo bombas no veo no veo la chicha lo vi ah pero saben lo que apuntarle a la cabeza un tipo con acá le dispara y ninguna bala lente que una el fin es que yo no sé por qué yo quedo solo y yo no sé por qué yo me quedé solito en el site estando todos en site teniendo el punto es que también el tipo que va primero de ellos no falla un tiro lo mate con headshot y como quiera me logro me bajo a la vida 10 y esta como me bajo a la misma vida aquello hay una sniper cuidado si la pego hay una sniper cuidado oh buena 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 próxima libre en B este tipo se va para A la bomba se va para A sin decir nada bueno yo lo tengo muteado Anendum bueno pues sin nada me cago en nada gore intenta ver si puede matar a alguien allá porque este tipo es moro y terminó para acá caminando también El no se da cuenta que si no nos ven allá Van a saber que estamos acá Y me tira la bomba al cagabro Se van a matar aquí Bueno, creo que está aquí inside conmigo Medio, medio Medio, perfecto Bueno, bueno Tenemos oportunidad todavía, nene Tenemos oportunidad todavía No ha pasado absolutamente nada, men Bueno, es que claro ¿Cómo van a entrar mis balas, loco? 115 de ping Buena, buena, buena Esa, buena Chidori, chidori Ok, tenemos el alma ¿Quién se compró? Ya se compraron una 5-7 Ay, Dios mío, bendito Yo compro chaleco siempre Tres por medio Bomba a medio Qué timing, loco Los dos que quedan acá Bueno, dos de los tres que quedan acá Muerto Está bien, ah A ver si el verde me ayuda un poquito Vete por el CT Eh, yo estoy en jungla Están los dos aquí Están uno inside El otro es el que no veo Me quedé sin bala Muñeta Me quedé sin bala Todas las armas que había en el piso Y no pude coger ni una Es que soy jetrazado también No, no puedo matarlos a todos tampoco Iba por medio Iban por medio A ese último Le di 34 Bueno, le toqué a 4 tipos diferentes Le hice 181 60 a otros 30 a otros 25 a los otros No los puedo matar a todos Dios mío, este jueguito No, no puedo matar a todos El tipo ya está inside ¿Cómo carajo no está muerto? Maldita sea, loco 94 en 4, men Este juego de mierda Y este tipo que hace jugando allá El de B Estábamos peleando con los de la bomba Sejato Sácalo, parque Este es el tope de nosotros Eh, seguro Si es el El que está baiteando Así cualquiera, loco Desde ahorita está jugando al otro lado Y espera que todo el mundo está muerto A ver si se puede hacer un kill O un escopeta Hay un tipo en jungla Mirándole desde ahorita Ay, que jodido Pero quedan 3 contra él Los otros 3 se fueron a buscarlo Lo puede haber ¿Lol? Como este cabrón sabía que estaba ahí Y después de coger la otra arma, loco Que puede disparar a distancia No la coge Y estos dos se van a morir Si no cogen Que duro Lo que no sé es como sabía que el tipo estaba ahí sin apuntar ni nada Pero No sé, supongo que es un tipo que sabe Comprame una fama Es que es un poquito lógico Si, de verdad que sí, pero pues Vamos a ver y que te alcance Para que dejan al verde solo otra vez en el mismo sitio Dos en medio Me voy a ver Me voy a ver Me voy a ver Me giraron aquí Dejen ve, ve, ve Esconderme en side Estoy en side escondido Gracias Porque me iban a matar bien cabrón Viro la bomba para atrás A ver si estamos los 3 aquí La bomba estaba en apartamentos Pero parece que viviré para atrás Este cabrón no sabe caminar Hay uno 44 en jungla Ahí Bori lo tienen de frente ¿Lo viste? ¿Lo ves? Buena Bori Tienes uno por detrás de ti Yo creo Bori Cuidado Puede haber uno ahí Se mataron What the fuck What? Están expulsando Buena Y tenemos una AK Se jodieron Si pierden Empiezan a perder la AK Se le jode esto Buena, buena Bori Bien jugado Bien jugado Yo no entiendo a esa gente Que juega con menos de 80 Deping Y dicen Ay estoy lagueando Si men No saben lo que es lag De verdad Bori Quédate con el otro tipo Los tipos son malos Nadie por medio Es un rush Oh se están aguantando Que carajo hace el otro equipo Loco ¿Tú me puedes decir? El mismo Uhhh Negue Tetri Buena No se que hacen Matándose entre ellos Pero oye SG Yo cojo un SG Pero para seguida Que yo voy para medio Y un SG Es lo mejor No es mejor que una WP Pero bueno Puedo defender Alguito con esto No está nada mal Nada mal Nada, nada, nada mal Yellow Pick, pick, pick Yellow Fucky le dropean Cuando compro algo Hay un tipo En medio Ah, tiro la bomba en medio Eso fue lo que tiraron Tengo la bomba en medio Tiro la bomba en medio Eso fue lo que hice Es que ahora Underpad, underpad Creo que uno va a venir por set Cuidado, Bart Eh, puede ser Buena Yo creo que se Yo creo que se están Gendiendo o algo así Porque el tipo que tiene la bomba Está cogiendo a medio A soltarla Eh, por eso ganamos Porque la bomba está en medio Si hacen eso Y otra vez Te metes a Conector Y te quedas ahí No, no Me metí con Conector Porque ya habían dos De nuestro tipo ahí Ah, pues Pichea Te vas conmigo para Sniper Y te quedas conmigo Sniper en algún lado Estaba en punto de apusiacal Y te quedas conmigo para Sniper Está Muerto Otro más en medio Dispare una ráfaga para el humo Y el de equipo Pasó justamente ahí Por poco le doy En la cabeza es lo peor Que le iba a matar Más en apartamento Voy a ayudar a amarillo Voy a ayudar al azul Perdón Yo me quedo en punto No sé aquí Está bien Yo creo que viraron para atrás No están ahí todavía Que atalla, güey Atalla Si escuchas algo Me avisa rápido Porque está solo Pj Hasta vieron la bomba Chagodio Yo creo que Yo creo que el otro Está guardando También Pero que mamado Le salió el tiro Por la culata Con lo de la SG Le hemos matado A todos con la SG De ellos Ha salido el tiro Por la culata Bueno, está bien Tenemos que recuperar Un par de fondas El tipo de medio Es morón Pero el tipo de medio Es getardo Se asoma Se asoma Yo salgo Hago un pick Y me dispara Y el tipo se queda En el mismo sitio Apuntando Me moví Me agaché Y lo maté A ver si se asoma Ahora a medio Algo Nada a medio Bomba 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 Bendo Ya el tipo está inside Loco Ventana Ventana Que morones Son de él Hazle un Este tipo no piquea Carajo ¿Dónde estaba? Con este Donde tiro la flash Hubiese tirado un smoke Loco Y la bomba estaba plantada Allí En la esquinita Comprar esto Porque vamos a perder Yo no quiero perder Me voy a ver Me voy a Te voy a tirar Moline Y me voy a esconder De baja madera Por cierto Está ganando Gambil está ganando Australia 8 a 3 Está bien Ahora ¡Está ganando! Directo ¿Puedo? bito Y si Puedo El A El A El A El A ¿Qué? Mierda, 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 ¿Dónde están los de A? ¿Dónde están los que están conmigo en A? Están todos en side ya Buena, buena, buena Había uno escondido ahí, él se lo acaba de violar Ella le había dado a alguien seguro No han plantado, la bomba está en side, buena Main Bori, juega a tiempo tú Juega a tiempo que el otro eje tardó ¿Dónde el main? ¿Hay eso? ¿Lo viste? Buena, Bori, qué tiro, men ¿Esta WP es tuya? Bien jugado, loco, bien jugado Tiene una promoción ahí, qué chuli Te vamos a pegar Eh, ¿cuánto llevamos? Ah, WP Jugar a WP en medio, fíjate Total, más mal no puedo ir Peor no puedo jugar, así que Coño, es que esto lo hemos sufrido hasta el final, men 80 y 100, no van give a fuck Jajaja Nada en medio todavía Aquí nada ¿Smoke es más? ¿Puede ser? No, ese mod fue mío Coño, qué buena Ok, mataron a uno aquí Vela con Héctor Vale, y verá con Héctor que yo tengo Sí Que yo tengo este apartamento Apartamento Vela que está matando a todos Sí, men Están en medio Que hay uno en medio Vela ahí, yo tengo apartamento Me va a arrochar No están aquí, no están aquí, no están aquí Que el amarillo Es que tengo los otros boteados Un boteado Ah, uno en banco Coño, Boris, que tienen la misma arma que yo Que jodio prefire me acaba de hacer, cabrón Está en banco El otro va por donde tú mismo estás Cogiendo Acabaré de chetearte Vamos, que se puede Ejeje Rifa Coño, la espalda Ay bendito se dio Vamos a empatar por lo menos, fíjate Vamos a comprar de todo lo que podamos Esa gente juega carísimo, loco Que poderes jugos Con que carajo voy a jugar Si no tengo con que Una escopeta Prefiero jugar con la Bison Antes de jugar con una escopeta Pal carajo, fíjate Ok, tienen 2 AWP creo Yo voy a jugar en A, envíate de medio Estos cabrones van a comprar el auto o algo así Ah, verdad que... Ah, no, la auto está eliminada Puede haber gente aquí, cuidado Puede haber gente en Tetris, pero no... Main, Main, Main Y me mata a través de humo Hay uno en B, en apartamento Vamos apartamento Cuidado que esta gente juega raro, ¿Para dónde van? A través del humo me mató el desgraciado Escopeta el cabrón Está en medio Cabrón, pero no tienes cosas aquí Medio, medio, otro más Hay uno más en medio Voy a pucharle por la espalda Buena Buena, buena, tenemos bomba Buena, empate Bueno, 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 nos duró toda la vida y más No, pero... Oye, no está nada mal O sea, para allá, me dieron 1200 puntos, loco Mira, mira, mira esa deca con todo Es que no acaban de copiar, loco Sí, men, sí, men 1200 puntos de los 2000 que necesitamos para esto, loco Sí, man Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó le penden like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós